Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. La FEDFU respalda la decisión del profe Pérez de no llevar a Fito Zelaya. FIFA dio el aval para que Cristian Martínez juegue para El Salvador. Mario González está de regreso en los entrenamientos con Alianza. Cristian Gil habló de su primera convocatoria a la Selecta y comentaba lo siguiente. Debutar con la Selección es lo que más quiero ahorita. Y los reconocimientos a Enrico Hernández no se hacen esperar porque el portal de 1909 FCE que pertenece a los fans del equipo de la FEDFU, colocan a Enrico Hernández en el top 3 de los jugadores del mes. Y por supuesto estaremos revisando los legionarios que tuvieron participación el día de ayer y también leyendo, viendo sus comentarios, pasándolos a saludar. Recuerda que si quieres salir en el próximo video no te olvides de saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, empezamos. En los últimos días, más con la convocatoria oficial y la falta de gol sumado a la necesidad de sumar puntos en esta triple fecha del octagonal, el debate de Fito Zelaya vuelve a saltar a la palestra. Y como sabemos, el profe Hugo Pérez ha sido tajante en su postura de no llamarlo al delantero de Alianza Rodolfo Zelaya a la selección mayor. Ante esto, el presidente de la FEDFU en declaraciones al diario El Salvador respondió para respaldar la decisión del profe Hugo Pérez. Y en esas declaraciones decía lo siguiente. Como comité ejecutivo trabajamos de forma íntegra al cuerpo técnico de la selección, que ve la parte deportiva. Ya el profe Hugo Pérez ha brindado explicaciones a toda la prensa deportiva en el caso de Zelaya. Acerca de que no está en sus planes, nosotros apoyamos al profe Hugo Pérez en lo que él requiera. Por su parte, el director deportivo de la FEDFU, Diego Henriquez, también dio por cerrado el tema de Zelaya y comentaba lo siguiente en declaraciones. En este momento Fito Zelaya no encaja en la selección porque físicamente no tiene las condiciones y el profesor ha sido claro en su momento. Hasta Fito dijo que en su mente tampoco estaba la selección, entonces al momento creo que esto es un debate estéril, comentaba el director deportivo de la FEDFU. Y seguimos con otras novedades positivas porque FIFA dio el aval para que Cristian Martínez juegue para El Salvador. Cristian Martínez recibió este día jueves el aval de FIFA para poder jugar con El Salvador luego de haber cumplido con todos los trámites para el cambio de asociación. El presidente de la FEDFU, Hugo Carrillo, confirmaba esta información y comentaba lo siguiente. FIFA no notificó que la comisión de estatutos del jugador autorizó a Cristian Martínez para que pueda jugar para El Salvador desde la fecha FIFA de este mes. Recordemos que esto fue porque Cristian Martínez había representado anteriormente en dos partidos amistosos a Costa Rica. Y seguimos con novedades positivas para la selección. Mario González está de regreso a los entrenamientos con Alianza. El equipo Albo en sus cuentas oficiales publicó imágenes de Mario González haciendo trabajo de reacondicionamiento físico. Estas son muy buenas noticias para la selección. El profe Pérez en declaraciones vía telefónica del programa Fanatico Club ratificaba que tanto a Mario González, que ya lo vimos en los entrenamientos, como a Narciso Orellana están negativos en las pruebas realizadas de COVID. Para ellos, ellos están en la convocatoria y si salieron negativos, como yo tengo entendido, ellos van a estar en la concentración el domingo en la mañana. Ok. Anarciso aún está en observación cumpliendo con los protocolos sanitarios, así que no pudimos ver imágenes de él entrenando en las que había subido Alianza el día de ayer. Y seguimos porque Christian Hill habló de su primera convocatoria de la selección y comentaba lo siguiente. Debutar con la selección es lo que más quiero ahorita. Y ahora pasamos rápidamente a todas las declaraciones que ha dado en esta ocasión pues Christian Hill al diario El Salvador y comentaba lo siguiente. Primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da. Estoy sorprendido por el llamado y estoy muy contento con mi familia por todo lo que está permitiendo Dios. Ahora aprovechar y hacer lo mejor. Comentaba pues acerca del llamado de la selección. Y seguía. Voy a trabajar a estar atento a lo que el profe me pida. Y si se da la oportunidad de jugar, hacer las cosas bien por el país, comentaba. Al preguntarle si es un sueño debutar con la azul, respondía lo siguiente. Claro, es lo que más quiero ahorita. Los momentos de Dios son perfectos. Creo que si fue ahorita es porque ha sido el momento de Dios. Estoy trabajando de la mejor manera como ha dicho mi papá, Misele Alfaro y mis compañeros. Y bueno, se me ha dado la oportunidad y ahora hay que sudar la camiseta de El Salvador. Y al preguntarle, ¿Estás listo ya para vestir azul? Comentaba y cerraba la nota diciendo, sí, lo estoy y estoy muy emocionado. También el profe se expresó acerca del jugador en el programa Fanáticos Plus. Lo he tomado en cuenta porque creo que es uno de los goleadores ahorita en el país. A mí me preocupaba, yo lo dije, de que no veía ningún jugador de San Floreño Nacional. Primero, sí salió la opción que hemos estado observando. Aquí creo que es una opción viable y buena. Y esto pues es una declaración vía telefónica que trata de pasarlas en el transcurso del video. Y si no, pues me usarán disculpar. Al menos pues ya se las comenté yo por arriba. Y seguimos en las novedades. Porque el portal 1909 FC, que pertenece a los fans del equipo del FC Eidoven. Coloca a Enrico Hernández en el top 3 de los jugadores del mes. La publicación dice lo siguiente. Los recién llegados están dando muy buenas impresiones este mes. ¿Cuál de los tres debería ser el jugador del mes? Preguntaban. Y pues proponen jugadores tanto como Brian, Hernández y Ranz. Y ahí se nos comentaban. Que pueden votar con un comentario debajo de esta publicación. O en nuestra historia de Instagram. Por supuesto, estoy hablando pues de este portal de fans del FC Eidoven. Así que te daré dejar el link abajo también por las personas que quieran participar. Y pues votar y seguir apoyando a Enrico Hernández. Que le están llegando muchos elogios de los Países Bajos. Y ahora sí pasamos rápidamente a los legionarios que tuvieron participación el día de ayer con sus equipos. Y empezamos con el chavalines de Kevin Santamaría. Que empató 1-1 ante el Comerciantes Unidos. Kevin Santamaría saltó como titular en este encuentro. Y pasamos para el New York Red Bull. Que enfrentaba a London United en condición de visita. Recordemos que en London United saltaron como titulares Jeremy Garay y Alex Onzalaya. Por su parte, Jeremy Garay dio la asistencia para el último gol de su equipo. Que finalmente terminaría 3-3. Así que positivo, Jeremy Garay dando asistencia para el London United. Y seguimos porque Harvard Athletic, donde se encuentra Wallen Martínez. Cayó derrotado 2-1 ante el Charlotte Independiente. Wallen Martínez nos saltó como titular. Pero sí entró al campo de juego al minuto 68 jugando gran parte del segundo tiempo. Y ahora sí pasamos a los que podrían tener participación el día de hoy con sus equipos. Y empezamos con Enrico Hernández. Que jugarán de visita con su equipo LFC Eidoven al Roda por la segunda división de los Países Bajos. Y el Norcaloniano nos encuentra Nelson Martínez. Estará enfrentando al Toronto FC2 por la USL One. Y ahora sí pasamos rápidamente a leer sus comentarios. A ver las personas que nos han dejado saluditos en el anterior video. Y empezamos con Charlie Orellana. Aquí se conocía desde el técnico de Panamá. Tomás jugó como delantero en España. Y Hugo Pérez como volante en Estados Unidos. Ambos técnicos tienen una filosofía y una manera distinta de ver el fútbol. Los dos buscan dejar un legado en los países que se encuentran trabajando. Moisés González nos comentaba unos chichos. Métanle alegría y póngale alma y corazón. DJ Van Fijdelt dice buena lista, buen nivel. El desafío es encontrar las piezas del rompecabezas. Pero estoy optimista que sacaremos un buen resultado. Lisandro Abrego dice la única incorporación que creo que puede aportar algo a la selección es Cristian Zoroto. Misa El Carpio dice lástima a la Donilla. Tenía ganas de ver si esta vez sí daba la talla con la selección. José David Mejía nos dice, hoy sí soy el primero. Ojalá, primero Dios. No sea nada grave lo de Chichorellana porque sería una baja muy sensible. Sí, la verdad es que yo también creo que eso sería una baja muy complicada. Pero bueno, tenemos a Cristian Martínez también. Ya está la bala. Así que vamos a ver al parecer lo de Chichorellana. Hasta el momento no se complicaría. No hay mayor información. Pero al respecto, lo que el profe Pérez ha dado y todo esto pues dice que aún saltan negativas las pruebas que le han hecho al jugador. Doug Muñoz dice, Punget puede ayudar más que Marvin en el medio campo. Nos comenta. Yo creo que Punget en lo táctico y por su formación y por su desempeño en Europa pues algo más te puede ofrecer en lo táctico. Yo creo que el profe Pérez algo probará con esos jugadores. Tanto Marvin como Punget tendrán minutos con la selección. Probablemente es muy complicado verlos jugar juntos pero sí creo que alternarían. Y algo interesante busca ser el profe para verlo llamado Punget. Y por supuesto a Marvin es un jugador que lo conoce el profe Pérez y que a veces cuando no está como titular pues también salta al cambio. Pero también recordemos que en esa posición puede estar Amando Moreno o Enric Corenda. Así que es bastante complicado. Pero vamos a ver algo intentar el profe Pérez con estos jugadores de gran experiencia. Y que tanto Cristian Martínez como Punget son jugadores que tienen remate desde fuera del área. Así que es algo que nos ha faltado en los últimos partidos. Y sin más yo me despido. Chao, chao.